Ajá, this is your diss, motherfuckers, Ronnie, yo la en flow, la payla, rocobo el año que viene, yeah El día está bueno, pa' hacer par de coro, mami, ya me coro, pero no me enamoro Yo siempre ando solo, un flow de Cocolo, yo sé que le llega a to' mi cadena de oro Estos tigueres me tiran, toditos quedan locos, I be acting crazy, me pongo medio loco Estos tigueres están rotos y yo me saqué la loto, mami, tú estás cara que en esto no me equivoco Tengo banana pa' tu coco Pa' romperte tu ese Tengo banana pa' tu coco Pa' romperte tu ese Tengo banana pa' tu coco Pa' romperte tu ese Tengo banana pa' tu coco Pa' romperte tu ese Tengo banana pa' tu coco Y si cedo el caso Te baste o el peine En ese cocazo Mami, muévete rápido No te muevas el paso Te la voy a echar adentro Aunque me espere un embarazo Y como te va a gustar Tú me le das like No quiero que me jodas cuando yo salga por ahí Yo siempre sigo Tiger, me la busco como un toro Si no me quiere creer, mira mi cadena de oro Estos Tiger están quedao Y yo siempre ando ranqueao Con tres mil dólares en pinta y el bolsillo explotao Que tengan mucho cuidado Ya no estoy cogiendo fiao Y a tu cuero por favor dile que mire pa' todo lado Tengo banana pa' tu cock Pa' romperte tu ese Tengo banana pa' tu cock Pa' romperte tu ese Tengo banana pa' tu cock Pa' romperte tu ese Tengo banana pa' tu cock Pa' romperte tu ese Es que yo tengo la banana Que te va a gustar Tu hermana y tu prima también quieren probar Tu mami y tu vecina pero no importa na' De pedacito a toita yo le voy a dar Así que dale pa' mi casa Pero 9-11 Mientras tú te vienes hacemos to' la pose Que tú quieres que te diga cuando yo te diga Que esta noche voy a darte y romperte la vagina Dale tu bellaca Bellaca, bellaca Que esta noche voy a darte con Superman sin capa Tú me dices que tú quieres Yo soy un tiguerón Pa' todos los mentores y un poquito de meta jodas Tengo banana pa' tu cock Pa' romperte tu ese Tengo banana pa' tu cock Pa' romperte tu ese Yo le traje dos puestas de look, tú vas a ser mejor que yo cuando un calvo usa champú, mami. Yo no trabajo, me lo busco tú en YouTube. Tú no me estás viendo el flow, maldito flow, toca de no. Tu mujer la tengo guindando en mi albóndiga. Mequillan estos fanes, artistas flow de mentiras. Debería de retirar tu vida es falsífica con tus flotos cookies. Cada quien tú le vas, putea. Y dice, uh, 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 mami, ven y mueva a eso. Uh, 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 mami, ven y quítame estas casas. El día está bueno, pase para el decoro. Mami, ya me coro, pero no me enamoro. Yo siempre ando solo, un flow de co-co-lo. Yo sé quién le llega a to' mi cadena de oro. Tengo banana pa' tu coco, pa' romperte tu ese. Tengo banana pa' tu coco, pa' romperte tu ese. Yeah, yeah, yo le hice. Ron y yo la flow. Yeah, 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 yeah. You already know. No sabes quién es. En estos bajes con la payla. El hijo es viva. Y con Rocco Boy. Mami, chapacaca, tú sabes que yo voy. Daddy, ah, el instructor musical. Polangra, tu Melo Fee, vive el gran. El R, DJ Rock. Menos los G, tú no cabas. Telling RD, ah, el papi y el party, papi y el party. Llámame yo en la safari, ah, el papi y el party, papi y el party. El R, DJ Rock.